Bueno, yo no le llamo declaraciones, sino que es como un llanto. Es como cuando a una niña le dan un juguete y vienen otros compañeros diputados y le dicen que se lo quitaron, entonces se pone a llorar. Entonces me parece que lo que está reflejando es que no tiene ella un criterio propio, porque solo porque vienen y le dicen compañeros diputados, no, que se trastocó el decreto, entonces ella sale diciendo que se volaron un párrafo del decreto. Cuando lo más sensato es irse a ver los videos en todititos los canales de televisión que se estaban transmitiendo en vivo, en directo, o irse a las grabaciones de los ordenadores, o pedir una copia al Congreso Nacional porque todo se graba, y ahí está en el Congreso Nacional grabado. Entonces, ¿para qué se dé cuenta de que no se ha volado nadie, ningún párrafo? Eso es un delito, eso podemos ir presos, por así decirlo. Ya hubieron compañeros en el pasado que por quitarle una palabrita, no digamos ahora por quitar un párrafo. Entonces, claro, ella quería notoriedad, ella quería tener a los medios de comunicación, los tuvo, pero que le vaya a resultar efectivo, pues eso es otra cosa. Eso es el pueblo el que va a decir. ¿Es inconstitucional este artículo, abogado? ¿Cuál artículo? Este que dice ella, que aduce que se le están dando todas las potestades al SIAFI. Es que el SIAFI solo paga. SIAFI está actuando conforme al artículo 355. Entonces, si le estoy mencionando el artículo 355 de la Constitución, entonces no es inconstitucional que SIAFI pague. SIAFI tiene que pagar, pero el Consejo Electoral hace todo, pues. Elabora los términos de referencia de los contratos. Hace las invitaciones a quienes ellos quieren contratar. Define el monto. Hace la adjudicación. ¿Quién la hace? No la hace finanzas. No la hace finanzas. La contratación, la adjudicación, la emisión de la orden de pago, la hace el Consejo Electoral. Lo único que hace SIAFI es desembolsar el dinero. Y bueno, de algún lugar tiene que salir el dinero. Pero...